hola mis chicos los feliz viernes hoy les tengo una mascarilla homemade hecha de yogur y té de manzanilla agarran dos cucharadas de yogur y un sobrecito de té de manzanilla y lo colocan en la mezcla dejan un poquito que se siente y éste se lo colocan en la carita no todo el mundo sabe que el yogur tiene muchos beneficios y bueno más la manzanilla más el polvito de la manzanilla pues también te sirve como de exfoliante la semana que viene le voy a hacer una comercial también para que este sea variado y éste bueno estén pendiente para que vamos a ver cómo cómo se cómo se siente y cómo se mira no entonces van a agarrar agarran con una cuchara tampoco frío no pero no importa cuando tú te colocas algo frío es bueno colocando se va a decir que coordinaría con mi cuchara ya vamos ya ya jodí el pelo ya y mira que con las brositas de el té se lo van a dejar 20 minutos para las que no saben el yogur es un secreto de belleza ancestral de hace mucho tiempo y tiene muchos beneficios para la cara déjenselo 20 minutos en tu cara trata de cubrir todo toda tu cara y te la vas a dejar 20 minutos no como les dije la semana que viene les voy a hacer una comercial para hacer las variadas las homemade con las comerciales para que no se aburran de todo el tiempo en la jonde bueno ahí creo que cubrí todo esta luz me tiene un poco encandilada pero ahí creo que lo ven miren ahí tengo cubrido cubierto todo toda la cara así y ahí bueno aquí me falta un pedacito entonces ya saben dos cucharadas de yogur un sobrecito de té de manzanilla lo rompen lo echan chau volumen y